Somos comerciantes de la zona 5 esquinas y la verdad que la luminaria LED nos viene muy bien. Fue un gran avance, creo que es muy positivo y me gustaría que se siga apoyando y que el resto de la ciudad también lo pueda tener, ¿no es cierto? Nos sentimos más seguras con la luminaria LED porque aquellas son megas oscuras y estas están buenas. La verdad que es algo interesante porque aparte del ahorro de energía permite una mayor luminosidad y claridad sobre todo para los tránsitos nocturnos es un gran avance la colocación de esta luminaria. Me alegra que en Paraná estén con este sistema.